El martes 5 de enero, en un hecho vandálico, incendiaron el kiosco que hace parte de las nuevas obras que se adelantan actualmente en el jardín etnobotánico El Lago. Las obras de mejoramiento paisajístico que se desarrollan en este espacio desde hace varios meses presentan algunos retrasos. Según la Administración, hay imprevistos en los muros del lago obras que se realizan con recursos públicos. El municipio de Sonzón rechaza categóricamente la situación que se presentó el día de ayer en el sector El Lago, toda vez que un acto vandálico lo que generó fue que se presentara la incineración del techo del kiosco, una obra que en su momento se inició y que aún todavía estaba en ejecución. Y que lo que buscábamos era mejorar las condiciones paisajísticas de este escenario. Esto para el municipio definitivamente es una situación compleja, difícil, porque los recursos con los que veníamos haciendo las inversiones eran recursos muy mínimos, recursos que los habíamos logrado ahorrar. Obviamente, pues en este momento las autoridades y la entidad territorial vienen haciendo las diferentes verificaciones si logramos dar con el paradero de los responsables. Nuevamente, pues la invitación para la comunidad sonzoneña es que si tienen conocimiento, si tienen información, que logren dar con el paradero de estas personas. Además, denuncian desde la administración que las obras recientemente inauguradas en la pinera también han sido víctimas de actos vandálicos. Se ha visto afectada la intervención por personas inescrupulosas que han hurtado algunos elementos que son para el uso y disfrutivo de los escenarios públicos con los que contamos en este momento en el municipio. Ahora, pues ya el jardín en Nuevo Botánico Lago también había sido hurtado algunos tubos o algunas tuberías con las que se había hecho el cerramiento. Esto para la entidad de alguna manera es desgastante, es de alguna manera desmotivante porque lo que buscamos es mejorar cada vez las condiciones de los escenarios públicos, tener unas obras ejecutadas en un 100% aproximadamente para el fin del año 2021. Ya con esto, pues ya tocaría nuevamente volver a hacer las gestiones ante otras entidades y nuevamente verificar los presupuestos con los que cuenta la entidad territorial para volver a retomar y poder ejecutar nuevamente las actividades y recuperar lo que se ha perdido en este acto vandálico que fue muy cuantioso. Hay una parte que se logró recuperar, básicamente lo que más se afectó fue el techo. El techo se afectó aproximadamente en un 70-80%. Lo demás es una pérdida total en el cual tocaría nuevamente retomarlo. Cabe anotar de que las obras como tal estaban estipuladas pues ya entregarse ahorita en el mes de febrero, lo que estaba en esa primera etapa, pero ya pues con esta situación nos toca terminar el contrato y iniciar un nuevo contrato con una segunda etapa que estaríamos más o menos terminándolo a final del año quizás. Si no tenemos todos los recursos suficientes, nos llevaría a la ejecución hasta el año 2022.